¡No! ¡Está bien malo! ¡No! Uy, me picó la nariz. ¿De qué son? ¿De qué son? ¿De qué son? Tal vez haya un animal ahí involucrado. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Adivinen con quién estamos aquí? ¡Aplausos! ¡Su mejor amigo Ami! ¡Hurra! Para mí este es un sueño hecho realidad, mejor amiga. Para mí también. Estar en tu canal, yo soy tu fan. ¡No lo puedo creer! Bienvenido a mi canal, sí. Gracias, bienvenida a Terricolandia. Oigan, oigan, oigan. Yo ahorita estoy en Colombia, pero yo quisiera, yo deseo con todo mi corazón que Ami vaya hasta México, a Culiacán, a nuestra cocina. Y como él en su video dijo que si llegaba a 200.000 likes, si esto llega a 200.000 likes, Ami va a ir hasta México, Culiacán, a grabar en nuestra cocina. Porfis, ven. ¡Denle muchos likes! Y compro el tiquete de avión, voy y me quedo dos meses. Ok. Pero sí, denle muchos likes para que vaya. Sí, por favor, para verlo allá. Ahorita yo estoy en su casa y lo que tenemos aquí, chequen de qué va a tratar este video. Aquí yo tengo dulces mexicanos. Si eres mexicano, pues tú conoces todo esto que hay aquí. Y de este lado, ¿qué tenemos? Le compré muchísimos dulces colombianos a mi mejor amiga Gris. Estoy seguro que ella no ha probado absolutamente ninguno de estos. No tengo ni idea. Y lo que vamos a hacer es que vamos a irlos probando uno por uno. Vamos a darle una calificación y vamos a ver quién gana en tener los mejores dulces. Se podría decir que esto es como una guerra de dulces mexicolombianos. Así que pues quédate viendo este video para saber qué país gana. Vamos a empezar con, con, con el bubulú. Aquí lo tiene. El bubulú mexicano, ¿tú sabes qué es esto? No lo he probado, pero sí lo había visto en los oxos. ¿Ya viste esa como mermeladita en el medio? Eso es de Veracruz. ¡Guau! Acá no existe nada. No. Es que está bien, se me hace delicioso el bubulú. Uy, acá no existe absolutamente nada que sepa esto. Le voy a dar un 8.5 de 10. 8.5, ¿eh? Me arrepiento de no haberlo comprado nunca en los oxos. Este es mi postrecito favorito. Se llama Ponky. Ponky. Te quiero confesar que es un postrecito que casi nadie valora. Órale. Es como yo. Yo siento que es como un roll cake. Ah, sí, sí, como un chocorrol. Órale. Ay, ok, a ver. Ay, está súper bueno. ¿Ves? Es increíble y nadie lo valora. ¿A qué te supo? Pues a chocolate, pero la crema es de algo y no sé qué es. Tú tampoco sabes. ¿No? Por eso me encanta. ¿Cuánto le das? La neta, le doy un 10. Es delicioso, se me hizo deliciosa. Se me hace más bueno que el chocorrol. Y como yo sé que a mi mejor amigo a mis pastelitos le iba a encantar, le compré dos. Ay, gracias. Me lo llevo, gracias. Con razón tenías dos de estos. Ahora yo te voy a dar algo súper clásico de allá. ¿Alguna vez te hayas visto los rancheritos? No. Nunca, ni el sombrito. Nada. Muy koshi. A mí me encantan los rancheritos, la neta. Pruébalos. Bueno, es como igual que los paquetes de acá de Colombia. ¿Qué es el paquete gigante? ¿Lo que traes esto? Acá pasa lo mismo. A ver. Está muy chiquito. Agarra uno grande, uno grande. ¿Todos están como iguales? Me encantó como mis pastelitos manoseó toda la comida. Perdón, es más o menos, es el más completo. ¿Cuánto le pones a los rancheritos? No sé, es que no soy tan fan de los Doritos. Es que me sigo gustando más el anterior. Le doy un 8 de 10. Ok, muy bien, muy bien. Se lleva una buena calificación mis rancheritos. Ahora. Unas papitas. Papas de pollo. Explícame por qué Margarita. Me causa conflicto el que diga Margarita donde allá dice sabritas. Es la misma, es la misma, Margarita. No sé, así se llama la exnovia de un tío. ¿Te gustan a ti? Sí, me encantan. ¿Te encantan? No sé, no sé cómo me voy a ir con esto. No soy fan de lo que huele a pollo y sabe a pollo. Más que el pollo. ¡No, está bien malo! ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Ves una broma? ¿Cómo va a ser una broma? ¿Son solo papas de pollo? No. ¿Cuánto le voy a dar a esto? ¿Un 10? Es que es porque a mí en lo personal no me gusta. No quiere decir que no estén buenos porque a ti te encanta. ¿Obvio? ¿Qué, Aurora? ¿Cuánto? Ayúdame a calificar mal que tú eres la reina de eso. Es más, pruébalo y... Aurora no va a probar. Hasta ella, no, no, no. Yo no lo puedo creer. No, no, no. Pero sabes muy rico. No, no, no. ¿Cuánto le das? Es tu calificación. Sí, le voy a dar un 5. Con una disculpa, lo siento, lo siento. Es que no me gusta lo que sale. Empezó la guerra. La excepción, hermana. El que sigue es uno muy especial. Amado por todo México. Especial del Charly. Amas, fan de los... No, yo también, la neta. Y quiero hacer uno gigante. Díganme si quieren que haga uno gigante. Que me falta hacerlo, ¿eh? Aquí en Colombia también hay uno que también se llama Gansito. Que es... Boom. Este. Y se llaman totalmente igual. Sí, se llaman igual, pero son re diferentes. Y aquí tiene un Gansito. Y el tuyo no tiene nada. Yo no tenía, pero lo quitaron, ¿no? Sí, lo quitaron. Sí, pero también era igual a este. Parecido. Parecido. Ya sé, vamos a probarlo al mismo tiempo. Ok. Ay, está bien feo. Se destruyó en el avión. Pero ahorita que lo pruebe. No, o sea, más o menos la misma forma, pero... Y el tamaño, el tuyo es un poquito más grande. Una. Una, dos, tres. No. No lo puedo creer. Sí, no. ¿Esto? Wow. Es que la mermelada de fresa es... Wow. No, nada que ver con el Gansito de acá. Ay, perdón, Gansito colombiano. Bueno, a este... Ay, me gustó mucho. Le voy a dar un 9.5 de 10. Ah, casi, casi. Este y yo, un 7. Un 7. Lo siento, lo siento. Así de mal es tú. No, nada como esas de pollo. Nada como esas. Nada. Ahora va a ser paleta contra... Tú le dices paleta, ¿no? No, tú no lo dices. Bonbonbon. Bonbonbon. Paleta contra bonbonbon, que para... Es una paleta en Colombia. Algo es muy extraño. Esta es de Super Coco, que es aún más típico colombiano que un bonbonbon normal. Pues esta sí es típica porque es una de sandía. Es de sandía. Ok. Esa la como desde que estaba... Tiene arenita. Pues ahorita vas a descubrir qué es eso de arenita. Uy, me picó la nariz. Te lo juro. Solo con olernos. Tranquilo. Curiososki, curiososki. Sabe mucho a sal. Sí, sabe. Este es totalmente dulce. Intenta morderlo. Se me arrega muy fácil. Yo tampoco sabía eso. Yo pensé que se te iba a partir una muela. No, sí puedo. Ok. A mí me gusta mucho partir paleta. Que los dos como que están en las mismas. Digamos al mismo tiempo la calificación. ¿Listo? Un, dos, tres, seis. Y me dice que yo soy la mala. Y me dice que soy la mala. Quise decir ocho. Perdón de dislexia. No me dejo pensar bien. Yo ya. Ni modo la calificación. Sí, le doy un seis a esta paletita porque es que la siento muy salada. Y no le he sentido la sandía todavía. Sí, necesitas tomar bastante. Algo súper típico. Banderita mexicana. ¿Quién no la conoce? Veanla. Esto es un bocadillo. No sé si es muy colombiano, pero yo creo que sí es muy colombiano. Doña guayaba. Doña guayaba. Se escucha como muy colombiano eso. Uno, dos, tres. Delicioso. Sí. Yo también. Sabe como a ate de guayaba. Me encanta el ate de guayaba. Está delicioso. Y esto pues sabe a coco de color verde. Me encanta. ¿Sí te gustan las cosas de coco? Sí. Pues sí. Sí. Un, dos, tres. ¡Nueve! ¿Diez? Diez. ¿El bocadillo diez? Es que me encanta a mí lo de guayaba. No, no, no. Me encantó. Ok, ahora barra de chocolate contra barrota de chocolate porque parece que está más grande en Colombia. Explícame la tuya. Chocorramo, no es como tal una barra de chocolate, sino como un ponquecito de chocolate. Pues la mía es una barra de chocolate, pero como con galleta. Es súper típica. O sea, desde chiquita yo comí bocadines. Uno, dos, tres. No lo puedo creer. No, tú no... Tú no... Mira, mira. Ahí está la puerta. Esto es como patria nacional. ¿En serio? Un símbolo colombiano. Simplemente me sabe muy artificial. Es eso. Y no me gusta. No, no. Lo siento. ¿A ti el bocadín qué tal? Me lo acabé todo. Y yo aquí tú. Me lo devoré. Me encantó el bocadín. El bocadín le doy un 9.5 de 10. Yo, seis. No me gustó. Lo siento, perdóname. Pero por preferencia. Por preferencia. Me voy de acá. Por preferencia. Solo es por preferencia. No te lo tomes tan personal, Chocorramo. Ahora, ¿tú qué tienes? Cuéntame primero. Esto es un arequipe. Ah, es como dulce de leche. Sí, ajá. Arequipe y súper colombiano. Esto también es para ir al colegio. Te lo envían en la lonchera. Este es ollita de tamarindo. Huelelo, huelelo. ¡Uy! ¿Me gusta? Tamarindo. Sí, me gusta cómo huele. Delicioso. Creo que mis papilas gustativas nunca habían probado esto. Así me siento yo. Esta me encantó, pero me gusta más el de allá. Le doy un 9. Yo le doy un 9. Yo, un 8.5. Sí. Casi, casi. Barrilete. Este es demasiado colombiano. Muy, muy colombiano. Aunque tenga la bandera de Estados Unidos. ¿Qué onda con eso? Sí, yo tampoco entiendo, pero es de muy de acá. Súper colombiano. Súper colombiano. Ahora yo también uno súper mexicano. Chaca, chaca. Yo le digo rielito. No sé por qué yo le digo rielito. Oh. Ay, qué bonito. Ya, por los colores le doy un 10, ¿no? En la... Y es como los cuadritos. Winnie. Es como los winnie. Me gustó más que la cosita de sandía. Uno. Dos. Tres. Siete punto cinco. Sí. Ay, no. Súper alcancito. Voy a empezar a dar calificación más crítica, ¿ok? A eso se llama cachetada. ¿Lo puedes ver? ¿Por? No sé por qué se llama cachetada. ¿Por qué puedes pegar cachetadas con ellas o qué? Literal. Eso está... No sé. Venga, ponlo cachetada con eso. Y yo te doy a ti, quipitos. Es de esos dulces que cuando tú comes, tu boca suena. Oye, lee el instructivo primero atrás. Ah, ¿es con instrucciones? Qué interactivo este dulce. Interactivo. ¿Lo pegó todo bien? Sí. Ah, ok. Ah, ok. ¡Anda! ¡Sí, eso! Sabes hacer cachetada. Y ahora, levanta acá, ¿sí? Ajá. Ah, ya lo quito todo. Yo lo hacía chiquito, ¿no? Ok, así. Lo vuelves a planchar. Lo vuelvo a planchar. Lo vuelves a planchar. ¡Anda! Ah, o sea, toca volverlo muy miniatura. Como tú quieras. Cada quien lo hacía como la forma que tú quieras. ¡Qué divertido, juguete! ¡Bravo! Tu primera cachetada. ¡Aplausos! Mi primera cachetada. Ahora sí. Cuidado con las muelas. Y no se le vayan a caer los dientes. ¡No! ¿Qué? Lo amo. ¿Te encantó? El sabor... ¿Qué es esto? Todos hacíamos esa chiquita. Pero nos encanta. El sabor... ¡Uy! El sabor está re rico. La forma... Ok, sí es bastante interactivo este dulce. No sé. ¿Es igual que los de ellos? ¡Tien raro! Es que o sea... Pero ya los has probado, ¿no? No, 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 no. Carlos, eso está rarísimo. ¿Por qué? Porque claro, sí. Hace... Te hace así, ¿no? En la boca. Lo típico. Pero no sabe a lo que saben los de nosotros. Ah, ok. Saben a leche. ¿Qué? Está rarísimo. Es de mis dulces favoritos también de acá. Yo creo que no va. No va, pero porque estoy acostumbrada. Porque estoy acostumbrada a que sepa ácido y esto me sabe a leche en polvo. Leche en nido. ¡Cinco! Te voy a dar una cachetaza. Dime qué tienes. Son achiras gigantes. Acá tenemos churrumay. Pues son como unos churritos súper clásicos que tienen limón. La neta, todo mundo le pone Valentina a sus papitas. Allá en México. Entonces vamos a ver qué te parece a ti. La Valentina con los churromays. Me encantan. Muy ricos. Ahora voy a probar este y después le agrega esa Valentina. Son como panecitos. Ya. Es que no tiene sabor. A mí se me hace que está como desabrido. ¿Qué son? ¿Papas o qué? ¿Quién pone? ¿Qué? Me explícame qué son. Yo te dije que no preguntar. ¿De qué son? ¿De qué son? ¿De qué son? Tal vez haya un animal ahí involucrado. ¿De qué es, Gris? ¿Se van a dar los perros? Dime de qué es esto que me eché a la boca. No sé. Por eso te dije que no preguntaras qué es porque no sé qué es. Obviamente no tiene ningún animal. Eso era un bromi. Seguí que me la ha comido a un cerdo ya. ¿Harto poquito o qué? Pero agarra una que tenga bastante. No, me da miedo. ¡Ay, está súper rico! ¿Sí? ¿Te gustó? O sea, muy rico de las dos maneras. ¡Bravo, Valentina! ¡Bravo! Bueno, mi puntuación para esto. Le doy a estos palitos un 9.5 de 10. No creí que iba a haber algo peor que las de pollo, la verdad. Un 4. No lo puedo creer. Un 4. ¡Ay, yo no sabía que esa tenía salsa! ¡Perdón! Ahora sigue algo súper típico también de México. Pulparindo. Algo que tiene tamarindo. Y creo que tú ya has probado unas bolas de esto. Estas son unas bolitas y se llaman sparkies. Ese bubaló al bubaló me encanta. ¿Cómo le dices? Bubaló al chicle, a la goma de mascar. Acá se le dice bubalú. ¡Órale! No, pues le decimos bubaló a nosotros. Los Gittles, totalmente. Me encanta porque está ácido. No, no te gusta. No, no comería más. 1, 2 y a las 3. ¡Nueve! Ahora viene uno de mis favoritos. La neta, me encantan las glorias. ¡Delicioso! Esa es una jet burbuja de mis favoritas. Sí. Sí, amo. 1, 2, 3. Es como un bonobón. ¿Y te gusta? Me fascina. Pero no sé qué, no entiendo tampoco qué es. Es como un sal de leche con nuez. A la 1. 1, a las 2 y a las 3. ¡9.5! Lo siento, lo siento. Es por gustos, todo esto es por gustos. Te presento a los goodies. ¿Goodies, amá? No te quiero decir para que tú también descubras como lo que es. Ok, tú también descubre qué es la rocaleta. Son como las bolitas de Nesquik. Las bolitas de cereal de Nesquik. Y como siempre México, ¿no? Un bonbon, un, dos, tres. Está bien bueno este. Este también me gustó. Y no lo has mordido. Ah, se atrae tres diferentes sabores. Logramos llegar al centro. ¡Wow! ¡Qué mágico! Nunca había visto un bonbon con tantos colores. Los dulces de México están muy divertidos. Tienen varias actividades. ¡Me encanta! Estos están muy súper ricos. Estos tienen bien entretenidos todos los dulces. ¡Nueve! Yo le puse bien, yo le puse bien. Continuamos con uno de mis favoritos. Pipitoria. ¿Yo le digo pipitoria o pepitoria? Pipitoria. ¿Pipitoria? Mira, Sinaloense. Exactamente donde soy yo. Y aquí te tenemos unas festivales. ¿Pero qué pasa? Son unas festivales de limón. Es que lo de limón. Yo sé, porque ahorita lo dijiste. ¡Un, dos, tres! ¡Ay! ¡Ay! Confidentialmente lo vamos a hacer siempre antes. ¡Me cayó un diente! ¡Acá! ¡Ay! ¡Me lo he asustado! Muy rico. Me recuerda al colegio. ¡Ocho! ¡Ay! Por primera vez nos ponemos de acuerdo. Pero me parece muy raro porque a mí sí me gustó esto y a ti no te gustó. ¿Qué quiere decir esta calificación? Es que creo que es porque a mí no me gusta el limón, pero sí saben muy bien. Ok, tenemos algo muy diferente. Muy diferente. Mi primera bebida, poni malta mini. Y esta es jamoncillo. Un pedacito de amor en cada boca. Vamos a ver si es cierto. No, no me gusta. Es que sabe como a alcohol. ¿Qué? Nada, no me gusta. ¡Qué raro! Ni modo, a mí no me gusta, ni modo. A mí tampoco me gusta la poni malta. ¿Por qué se va atrás? Pues porque es muy típico colombiano. No, pero a todo el mundo le encanta. A mí eso me gustó mucho. Aquí hay un sabor parecido. Aquí se llama panelitas. Sí, yo pensé que, ¿cómo se llama jamón? Sí, yo pensé que iba a tener jamón. ¡Nueve! Lo siento, a ti tampoco te gusta. No me hagas esta cara. Es verdad, tampoco me gusta. No te molestes. Por último, aquí tenemos una serpentina. Súper clásico y la amo. Ok, aquí tenemos una colombiana. Esta sí me gusta, esta sí, sí me gusta. Y quiero que sepas que creo que nadie sabe describir el sabor de esto. Así que tu reto es tratar de saber a qué sabe. No, 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 va a ser un reto. Miradlo, y yo batallo mucho. Ah, ok, parece... Es bien dinámico. Sí. Sabe a tonicola. Es bebida de cola, cola, coca-cola o cola con vainilla. A mí me sabía eso. ¿Qué? ¿Quién sabe? Pero me encantó, eso se me hace muy bueno el tonicolmente. Eso también me gustó muchísimo. Se parecía a varios dulces que ya habíamos probado antes. Como el de la sandía, como el del barrilito. Pero estaba menos fuerte. Me gustó mucho. ¡Nueve! Muy bien, muy bien. Terminamos bien, terminamos bien. Ya aquí Aurora y Charly hicieron la suma de los puntos. No tenemos ni idea de quién ganó. Nada. ¿Quién haya ganado? No importa. No importa. ¿Sabes qué? Mejor amiga aquí en esta casa, todos somos perdedores. Mejor. Empezando por ahí. Pero digan la calificación. A ver, digan la puntuación primero. 121 contra 133. Ah, está muy reñido. Muy poquitico. Es muy reñido eso. Puede ser que alguien fue muy estricto de su calificación. Alguien muy difícil de consentir. O puede ser alguien que no le gustan mucho los dulces del país mío. Eso también puede ser. ¿Qué es cierto? Ay, sí. A ver. Y el ganador es... ¡México! ¡México lindo y querido! Aunque te picara, aunque te quedaste sin bien. Pero esperen, ¿quién puede definir esto? ¿Yo fui el que decidió que ganara México? ¿Sí? ¡Gracias! ¡México! ¡México! La neta, nunca creí probar algo como esto. Fue demasiado para mi paladar. Fue muy impactante. Es una experiencia que no deseo repetir. ¿Tú cuál oídaste? Lo siento. ¿Tú cuál oídaste? Yo... Este. ¿Ese? Sí. Y el pulparino tampoco, ¿no? Y el pulparino tampoco. No me lo comería completo sin nada. Es porque tiene picante. O sea, no le... Es porque, les digo, el paladar lo tenemos bien diferente. No, no comas enfrente de mí. ¡Mmm! ¡Delicious! Antes de irte a ver otra cosa, ve al canal de Ami Rodríguez. Suscríbete y ve a darle like al último video que acabé de subir. Hicimos una barra, la más gigante del mundo de chocolate de Willy Wonks. ¿Verdad? ¿Y nos quedó? Increíble. Ve a ver el resultado. Ve a ver todo lo que tuvimos que pasar para poder lograrla. Y dale like. Por favor, dale like para que vaya a mi cocina. Porfis, porfis, porfis. Y bueno, esto fue todo por hoy. Disfruté muy bien. Gracias por invitarme a tu casa, Ami. Gracias, mejor amiga, por venir hasta Colombia para probar las excelentes papas de apoyo. ¡No! Pues si nos quieren volver a ver juntos, ya saben, denle like. Ya sabes que yo me llamo Gris. Y yo me llamo Ami. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!